Bien No se acabó de hacer un largo No igual Y tampoco quiero que sea un vídeo de De un minuto Al menos de 5 o 6 minutos Yo no puedo pausar Si quiero también No corto el vídeo Solo pausas y cuando vienen Les doy el pausas y sigue el vídeo igual Claro Como si fuera Como si estuviera grabando con una cámara de vídeo Cuando llegue dos minutos grabando Lo pongo en pausa El aire o la cabeza o la que sea Lo pongo en pausa Mira el cabestro Mira el cabestro ¿Es que trabajan con la oliva? ¿Cómo graban? Sí, ahora Yo ya estoy grabando Yo ya estoy grabando ya Están los caballos ahí ¿Dónde te vas a subir? Pues tira ya Mira, vienen por aquí Por la oliva Esos son los que se van a poner aquí abajo Porque cuando pasen aquí Que no se metan aquí Y ya la ropa Y ya la ropa de aquí Mira la vaca Adiós, están en la oliva las vacas Están en la oliva las vacas Te ayudo Mírala, mírala, mírala Venían, venían Venían por la oliva las vacas Ya está la vaca aquí abajo Sí Aquí se mete Ya viene el macho Ya viene el macho Ya viene la vaca abajo Ya va la coja Ya, ya, ya A la azul pida A la azul pida ¡Viva! ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo han pasado? ¿Por qué recojo las piezas? ¿Qué tal hemos tenido? ¿Qué tal hemos tenido? ¡¿Qué tal?